. Elefantes en una autovía de Albacete, no es un chiste de la hora Chanante. Este lunes, un día después de la operación Retorno de Semana Santa, un camión que transportaba cinco elefantes rumbo a un circo ha sufrido un accidente en la A30 a la altura de Pozo Cañada, entre Albacete y Murcia. Los paquidernos han estado unas horas vagando por la carretera para asombro de los conductores que se cruzaban con ellos, en una imagen que por localización, entre Albacete y Murcia, comunidad que aglutina cientos de bromas en los últimos años, se prestaba a lo cómico. . Casi como si se tratara de un skate pensado por los creadores de la hora Chanante, muchos de ellos naturales de Albacete, en redes sociales el suceso se ha prestado a la broma, como ya ocurrió hace unos meses cuando otro accidente de un camión, en este caso que transportaba certos, plagó las calles de Soria de animales. . Sin embargo, este tipo de sucesos suelen acabar bastante peor y no se prestan a la broma. . En Soria decenas de cerdos acabaron siendo sacrificados una vez que acabaron los chistes, y en este caso, uno de los elefantes murió por el golpe y otros dos tuvieron que ser atendidos por las lesiones que sufrieron. . El conductor salió ileso, según informa La Verdad de Murcia, que cuenta que los domadores se afanaron en tranquilizar a los paquidermos, que no causaron ningún problema más allá del corte del tráfico por razones lógicas. . . . .